Música Que onda chavos, bienvenidos a Magios Iniciative El dia de hoy voy a hacer una reseña de un producto que fue vendido por Super 7 en la pasada unboxing toy convention Este producto es el de Muscle de la linea de moto Me parece que por ahí tienen otras lineas en esta presentación Yo conozco solo la de Alien y la de Moto Bueno pues porque compre la de Moto Porque pues yo colecciono las figuras de Motuk Y pues me pareció que era de los productos mas atractivos que trajo Super 7 Y que no era tan caro Esa es una de las grandes desventajas de este paquete que compre El costo fue de 550 pesos Y pues la verdad ahorita que vean las figuras Pues van a decir como puede ser que algo cueste tan caro Supongo que ahí entraron costos de envío De no se X razones Por la cual este producto se encarecio tanto en la convención Pero bueno yo digo que es una buena idea comprarles directamente a Super 7 cuando venga Bueno esta vez que vino los que compraron pues ayudaron para que en futuras convenciones se animen a venir otra vez y traigan más productos Entonces por eso también fue una de las razones por la cual lo compré a este precio Y por la cual me traje estas figuras Pues bien el envase es como un bote de basura Me parece que estas figuras ya habían salido en los 80's también en Estados Unidos Yo digo que es la idea más o menos como de los monstruos de bolsillo de Sunrix Que también me parece que es una copia de una línea de allá de Estados Unidos Donde una misma figura podía venir en diversos colores Entonces no son figuras muy detalladas Tampoco son figuras articuladas o algo por el estilo Pero bueno vamos a ver nada más este rápido la presentación La presentación la verdad es muy bonita Muy como vintage todo esto De hecho hasta He-Man parece mal pintado ahí Este Y pues dice que es la serie 1 Por acá dice que es un producto solo para este Coleccionistas para mayores de 15 años Y lo que me gustó mucho es el Skeletor que trae en esta parte de arriba Me parece que en la de los 80's de He-Man traían a Ordak Entonces esta ocasión yo creo que Super 7 Tuvo la idea de poner a Skeletor en vez de a Ordak Pues bueno vamos a abrirlo y vamos a ver que tal están las figuras Vamos a irla sacando una por una Para ver a detalle Pues bueno aquí tenemos a Ay se me fue su nombre Este Aquí tenemos a Whiplash Y la verdad ahorita que las veo No tiene nada que ver Con las figuras de bolsillo que yo me esperaba Este Están súper súper detalladas Lo chico No les quita que lo hayan hecho Tan detallado Si pueden ver por ahí la armadura se ve muy bien Las escamas de Whiplash se ven impresionantes También los ojos están muy bien detallados Para ser tan pequeño o sea se alcanza a distinguir Donde es la parte del ojo Por acá atrás también Todas las escamas Toda esta cola Está muy bien detallada Entonces me sorprendió mucho la figura La verdad es una chulada de minifigurilla Y pues creo que ya veo por qué el precio Pues bueno vamos a seguir Muy padre la figura Pues acá tenemos a Triclops Igual La escultura parece una escultura de una figura mucho más grande Se alcanzan a ver las divisiones entre Pues no sé El tipo de cartoncillo aquí que tiene Triclops Que tienen estas figuras Se ven los pelitos Muy padre Las botas también están súper detalladas Dejen ver si se ven Como Las agujetas Vamos a ver si se alcanza a distinguir Disculpen por la tardanza Bueno no se alcanza a ver muy bien Ok Ya perdemos enfoque aquí Bien Ahí más o menos se ve mucho mejor Está muy padre el esculpido de Triclops también Muy padre Y pues bueno Me parece que en cada uno de los De los botes Hay una figura especial O que brilla en la oscuridad Pues aquí tenemos a Merman Y lo mismo Este es una figura muy bien hecha Está súper padre el esculpido Los colmillos se le ven muy claros Los ojos también En la parte de atrás es muy sencilla la figura Pero igual se le ve así como los tirantes aquí De estas como pecheras que traían Están muy padres Y el plástico no es No se parece nada Al de los monstruos de bolsillo Que los sigo comparando Porque es La única Las únicas figuras que conozco de este tipo Es un plástico muy duro Casi no es flexible Entonces Pues me han salido tres del mismo color Vamos a ver Y pues aquí es uno de mis personajes favoritos Raman Está muy chistoso también Pero igual Si se dan cuenta Ahí la calaca del cinturón Está muy detallada Muy 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 padre la figura Los ojos La parte de atrás de los arneses Están impresionantes Creo que lo único malo es Por ejemplo Aquí mi hermano Como que le cuesta trabajo Quedar separado Pero si los presionas Pues ya ahí Se quedan un ratito Y pues bueno Aquí tenemos a Buzz off Y lo mismo Impresionante La escultura de las figuras Para ser tan pequeñas Voy a repetir yo creo que mucho eso En el video Pero si me gustaron demasiado Las figuras Muy padres De hecho Aquí No se puede despegar Entonces Pues vamos a poner acá A Buzz off Y pues ahí ya vi Mi figura especial Pero la voy a mostrar al final Este es Many Faces También muy padre Tiene la cara Como Estándar Que es como un robot Igual las Las rodilleras Y todo esto Muy bien hecho Impresionante Las botas También Muy bien esculpidas No manches Están muy bien hechas Las figuras Y pues aquí Tenemos a He-Man Este sí Como que les falló un poco No sé Por qué la cara Se ve así como Como si estuviera Viendo hacia abajo Se ve raro La verdad Este sí se ve un poco raro Pero pues tiene su espada No se ve ninguna Ninguna Rebaba Que es lo que yo esperaba Que se viera mucha Rebaba En las figuras No tienen casi Ninguna Tiene una por aquí Muy chiquita En el codo Pero muy pequeña No es Diminuto eso El escudo También muy bien Esculpido Muy bien Y les comento Que Se caen muy fácilmente Eso sí Por los pies Yo creo que son tan pequeños Vamos a ver Quien más tenemos Por acá Me parece que vienen Tres de cada color Y el Uno rosa Es Beastman Y de nuevo El esculpido De la cara Es impresionante Todos los pelos Se ven muy bien El pelaje Y estos piquitos Están Muy bien hechos O sea De las Estas Hombreras Coderas Perdón Muy bien hechos Están muy bien Las figuras La verdad Me encantaron Los voy a sacar Por acá Y los voy a ir Mostrando Pues otra figura Es Skeletor Esta sí Se ve mucho mejor Que He-Man El bastón El staff Que tiene Está Excelente No sé si alcanzan A ver ahí Cómo Cómo está esculpido Los cuernos Muy padre La figura También De Skeletor Otro de los verdes Otro de los verdes Me salió Que es Tila Me parece que los verdes Son los héroes Hasta el momento Déjenme ver Que enfoque Ok Pues aquí tienen La Tila Igual Igual muy padre La figura De nuevo No veo Ninguna Rebaba De la parte De arriba En las escamas De la serpiente Está excelente Están excelentes Estas figuras El otro Es el papá De Tila Que es Men of Arms También muy padre La figurita Su arma Me gustó Bastante Se ven muy bien Hechas Y no se doblan Con facilidad O sea Si es un plástico Duro También De las armas Muy padre Las figuras La verdad Y pues Como les decía Viene una figura Especial Que brilla En la oscuridad Esta vez Me tocó Trapio A mí Pero así Te puede tocar Un He-Man Un Skeletor Un Triclops Es lo que he visto Y Pues me gustó Mucho esta figura De hecho Trapio Es de las De mis personajes Favoritos Entonces Qué bueno Que me tocó Si se alcanza A distinguir Ahí en En esta parte Que tiene como una No sé Que lo utilizábamos De niños Para poner hilo Lo que sea Para colgar Trapio Este O sea Está bien Digamos Perforado No No está No es nada más Así un bulto De plástico O sea Si se ve Un círculo Como tal Hecho Están Excelentes Las figuras Lo vuelvo a repetir Disculpen Que sea tan repetitivo Pero pues Me gustaron mucho No esperaba Esto Yo pensé Que era Una tomada De pelo De pelo El precio Pero no Están Muy padres Pues Las recomiendo Totalmente La verdad Si el otro año Volven a traer Yo creo que me compraría Otro Otro botecillo Esta vez Pues porque no sabía Que tan bien se veían Este Nada más Compré este Pero Creo que el único Defecto Que tienen Estas figuras Es que se caen Muy fácilmente Por el tamaño De los pies Son muy chiquitas Entonces pues Es muy difícil Que estén Este de pie Pues bueno Esto sería todo De una calificación Les daría un 9 de 10 Y eso Porque se caen Si no Sería el 10 de 10 Aunque sea el precio De 500 pesos Este La verdad Excelente El esculpido Y No me quejo De que solo sean Un color O sea Es el chiste De la línea Que sean colores Diferentes Y raros Pues bueno Sería todo Chequen por ahí Nuestra cobertura Del unboxing Toy Convention Una entrevista Que hicimos Con Brian Flynn De Super 7 Y No queda Nada más Que decir Más que Hail Magios Hail Magios